Que te quedarás conmigo una vida eterna Que contigo a ese invierno es solo primavera Que las olas son de marmilla y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Yo sigo todo a mí, no llegaré a este cielo Tú me mientes en la cara y yo me volto ciego Yo me trajo dos palabras, tú juegas, tú juegas Y me envía en mi mundo cuando dices quiero Cuando dices siento Cuando dices siento, siempre lo que eres tú Cuando dices vida estaré contigo Más de mi mano, que por dentro yo Porque sin mentira me haces sentir vivo Y al que paso el aire Lo siento que respiro Bien, es tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Bien, es tan bien He llegado a imaginar Que mi amor llenas de ti Porque todo es siempre Mientes de mí Y llegando a tu corazón Este estrupo Cazador Desde Escuentemente Veracruz Cuando dices siento, siempre lo que eres tú Cuando dices vida estaré contigo Tu paz de mi mano, que por dentro yo Aunque sin mentira me haces sentir vivo Y al que paso el aire Y al que paso el aire Siento que respiro Bien, es tan bien Me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Bien, es tan bien Bien, es tan bien Bien, es tan bien Y al que paso el aire 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 Gracias por ver el video.